Bien, estamos acá de vuelta a lo anunciado, está aquí junto a nosotros, como casi todos los lunes, Jorge Richter. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, gringo? Un cordial saludo para todos los bolivianos, las bolivianas. Sí, hemos tenido una falta el lunes anterior, que como siempre, como están las cosas hoy en día en la política, da para que algunos también especulen. Hagan sus comentarios, seguro. Claro, ya se han enojado con el gringo. Probablemente, y otros se habrán alegrado, en fin, pasa de todo, pero ya está, pasó, era agenda básicamente. Como decía esto, Albert Camus, cuando presentó una de sus obras de teatro, le preguntan y le dicen, ¿cómo te fue? Unos aplaudieron, dice, fervorosamente, y otros silbaron con bronca, empate técnico. O sea que de pronto, acá también hemos tenido un empate técnico, los unos y los otros. Está muy bien. Jorge, quisiera proponerte un pequeño chascarrillo de entrada, si me permites. Hoy la Armada cumplió 197 años, estuvo el presidente Luis Arce, hizo un discurso en el que, bueno, se refirió a diferentes temas, al rol de la Armada, hizo una rememoración histórica, diríamos, del rol de la Armada en diferentes momentos de la historia, punto alto para el tema de la más llamada Guerra del Pacífico, o llamada así, Guerra del Pacífico, y hizo una alusión que me pareció, no sé cómo calificarla, si simpática o ingeniosa, no sé si es Luis el que hace, el presidente Luis el que hace los discursos, o se los hacen, la ayudan, o tiene un asesor, etc. Pero, independientemente de eso, él hizo un comentario que quiero, que solamente tú lo has escuchado, o quizás se te ha pasado, no lo sé, pero nos llamó la atención, nos pareció muy interesante, una salida, diríamos, en un momento particular, ¿no es cierto? Lo recordamos, por favor, esto es muy breve. La pérdida de nuestro litoral, no fue culpa del pueblo boliviano, sino resultado de la traición de la oligarquía minera de La Plata, individuos como los anicetos, los camperos y los camachos, priorizaron sus intereses personales y empresariales, sobre la causa patriótica. Se refirió a los anicetos. Por no poner el otro apellido. Por no decir los arces, traidores, una cosa así, ¿no? En fin, qué sensibilidad, digamos, ¿no? ¿O tiene algún parentesco con ese señor aniceto? No, entiendo que no. A un tío abuelo, por ahí, de pronto hay que cuidarlo. Pero además, gringo, los familiares, así sean lejanos ya en el tiempo pasado, los familiares, como decía Borges, son exactamente igual que las velas de un candelabro. Cada uno arde de forma individual. Uno es responsable por lo que uno hace. No, de acuerdo. No por lo que hizo ni el abuelo, ni el tatarabuelo, ni el primo, ni el hermano siquiera. Cada uno es responsable por lo que uno hace. Claro. Se refirió hoy, obviamente, a Aniceto Arce, ¿no es cierto? Sí. Un lamentable funcionario y presidente boliviano. No hay muchos más anicetos en la historia. No hay muchos anicetos, por eso quizás dijo los anicetos y después se refirió a los otros con nombre y apellido. Bueno, simplemente un pequeño chascarrillo. ¿Tienes algún temita en especial? Yo tengo varios para plantearte. Leonardo Fabio hizo sí una novela, El Aniceto, que es una gran, no una novela, perdón, una película, que es una gran película. De hecho, la última de sus películas, que vale la pena observarla, mirarla con detenimiento. Fabio fue un gran director de cine. Seguro que sí. Bien. Entrale al tema. Algún tema. Mira, a quemar ropa, sin anestesia. Eso es lo bueno, ¿no? Esta noche estamos entrevistando por última vez a Jorge Richter en su cohesión de vocero presidencial, porque mañana o pasado mañana el señor Richter va a ser canciller del Estado Internacional de Bolivia. No, 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 gringo. ¿Nos llegó esa versión? Imagínate tú eso. ¿Nos llegó esa versión? El lunes que viene voy a estar acá. ¿Como canciller o como...? ¿Cocero? No, como vocero no te puedo decir, porque si el presidente, yo esto, la verdad que no he escuchado nada, pero si el presidente toma la determinación de introducir cambios en su equipo de colaboración y considera también que la vocería necesita un cambio, pues ya no sé si te va a interesar entrevistar solo a Jorge Richter como analista. Va a ser el placer de siempre, por ese lado. Entonces, no te sé decir en qué condiciones, la política es muy dinámica. Ahora, me encantaría que me garantizaras que vas a estar todos los lunes si es que eventualmente el presidente, en ese afán de ajustar su equipo de colaboradores, decide ponerte de ministro de Relaciones Exteriores. No, no, pero eso no va a ocurrir. No, lo descartas. Sí, sí. ¿Quién va a ser el cancillero o la canciller? No, 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 eso, eso, el único que, claro. No, no, secreto, porque yo no lo conozco, pero la única persona que puede. No lo conozco, dijiste, o sea, va a ser varón. Está descartado que sea la ministra de la presidencia, por ejemplo. Bueno, que también se viene rumoreando, descartado que sea Sabina Orellana, también se dice que podría ser. Tenemos información sobre esas posibilidades. ¿Sabes de qué me estoy acordando? Anoche estaba viendo yo una entrevista de Luis Majul en la Argentina a Sergio Massa. Felizmente me la perdí. No, pero la puedes ver en YouTube. Y llega un momento en el que le dices, bueno, has venido a entrevistar, he venido a que me entrevistes, has venido a hablar tú, ¿qué es lo que voy a decir yo? No conozco, cuando digo no conozco, no conozco la información. Perfecto, está muy bien. Quien toma la decisión, esto parece muy trillado, pero es que es la realidad. Quien toma la decisión ahí es el presidente. Si el presidente tiene intención de hacer algún cambio, la verdad, que mantiene herméticamente aquello y las muestras en estos años es que el presidente sí asume esas decisiones de forma muy personal y los anuncios son en el momento. Yo no he escuchado absolutamente de que vayan a existir cambios. Entonces, el día lunes yo voy a estar acá. Perfecto. Si existen cambios y el presidente hace una modificación en la vocería, pues como Jorge Richter también. De acuerdo, siempre bienvenido, Jorge. Para nosotros es un enorme placer. Te voy a tomar la palabra. Absolutamente, 100%. Además, esto está grabado. Pregunta, el 8, el presidente va a brindar el informe al tiempo de iniciar su cuarto año ya de mandato, la cuarta legislatura de este periodo constitucional, y suele estilarse en esta época a hacer los cambios, los ajustes en el gabinete, ¿no es cierto? Es uno de los clásicos de estos tiempos. Pero entiendo, no había ni un solo cambio, gringo, en 8 de noviembre. Se nombró el gabinete el año 2020 y después ningún 8 de noviembre el presidente ha hecho cambios. De acuerdo, pero nunca ha habido un cabildo que le diga al presidente, presidente ajuste su gabinete. Pero el cabildo dijo ajuste su gabinete, no lo dijo el 8 de noviembre. Pero qué buena oportunidad sería que lo haga ahora, que es un momento de cambio. No dijo el gabinete, el cabildo. Puede ser que también ajuste su gabinete el 27 de mayo en honor al Día de la Madre. Puede ser. O el 23 de marzo. También. El Día del Censo, un gran día para recordar el marzo. O el 7 de noviembre del 2024. O 25. Bueno, en ese caso ya estaría desoyendo el cabildo. Porque el cabildo le dijo ya no más, presidente. Yo entendí. El cabildo ha hecho una sugerencia. No, un mandato, Jorge. El cabildo, el... Bueno, ahora resulta que son sugerencias. El Día del Cabildo eran mandatos. ¿O no? Es que los cabildos gringos, por constitución, no tienen vinculatoriedad. ¿Sí o no? Sí. No tiene. Pero eso no lo dijeron ustedes antes del cabildo. Está bien. Está bien. Está bien. El cabildo ha dado una... Es muy importante. Es muy importante. El cabildo ha dado un criterio y el presidente irá tomando sus decisiones respecto a lo del cabildo en el tiempo venidero. De acuerdo. Querer marcar de pronto y decir, bueno, es ahora porque es el 8, también. Si no es el 8, la próxima fecha es el 22 de enero, como suele ocurrir. Y si no es el 22 de enero... El 6 de agosto. El 6 de agosto. Siempre hay una fecha. Y de pronto puede ser cualquier fecha. Como cambiaron a varios viceministros, ¿no? Hace unos días. Y de pronto puede ser cualquier fecha. En cualquier momento. Y no necesariamente en bloque, digamos, ¿no? Se puede ir cambiando uno, después otro. Otro, etcétera. O sea, es una potestad del presidente. Eso está absolutamente claro. Si yo fuese analista, si yo fuese... Muchas gracias. Si yo fuese analista, pues lo que diría es que el presidente Arce tiene un estilo que ya se ha observado a lo largo de estos años y es que no es muy dado a la tarea de hacer grandes modificaciones. ¿Y por qué? Eso debe ser ministro de Estado lleva un determinado tiempo de aprendizaje, de conocimientos de lo que significa una cartera. Y en función de ello, pues el que llega, el nuevo ministro, pues no va a tener la misma velocidad de quien estaba. Pero también, esto ya es en mi criterio, también tiene mucho que ver las características de cada una de las personas y de las personalidades que llega a un ministerio. Puede llegar una persona muy, muy activa. Creo que el Ministerio de Salud, con la designación de la ministra María René Castro, ha tomado una dinámica muy positiva, muy importante y fue un acierto del presidente haberla nombrado. Y ahí vemos cómo ya los problemas en salud ya son problemas de la cotidianeidad, pero no estructurales. Entonces, ha sido muy importante eso. De acuerdo. Bueno, he hecho énfasis en lo de la Cancillería porque sabemos que Rogelio Maita en breve va a partir para ser parte del Tribunal de Justicia de la CAM, la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, obviamente hay una necesidad sí o sí de que él deje las funciones porque son incompatibles. Eso ya se ha explicado anteriormente. Y claro, se hablaba de posiblemente en estos días. Pero bueno, no vamos a volver sobre ese tema ya que tienes ahora el cafecito, estás preparado. Ahora sí arrancamos oficialmente la conversación con el café. Sí. Muy bien. Jorge, yo quería hacerte un par de consultas, digamos así, un poco para ir charlando. Se acerca el ocho, lo decíamos, al margen de lo del gabinete. Es tradicional que el presidente rinda una suerte de informe, discurso allá en la Asamblea Legislativa Plurinacional, al inicio de esta nueva legislatura, que por cierto ha cambiado. Recordemos que era en principio originalmente el 6 de agosto, después por los problemas del 2003 pasó a enero. A enero. Después con la nueva constitución era enero, etcétera. Ahora estamos arrancando el 8 de noviembre, producto del golpe de Estado del año 2019. Correcto. Y todas las modificaciones que se han hecho. Simplemente esa puntualización. Será el, el, completando el tercer año ya el presidente Luis Arce. Y quería lanzarte la propuesta, si te animas, a que charlamos un poquito sobre cómo evalúas tú los tres años. Cómo llegó el primer año, cómo llegó el segundo y cómo está llegando ahora el tercero. Si tú quieres en diferentes variantes, la política, la económica, la valoración general del presidente. ¿Llega más fuerte, más sólido, más débil, más experimentado, más golpeado, más castigado? ¿Cómo, cómo llega el presidente este tercer año respecto de los dos anteriores, Jorge? Yo creo que hay un elemento muy importante, gringo, en este tercer año. Primero, miremos el, el factor internacional hoy en día. No solamente en la región, sino en el mundo. Hay dos guerras en este, en este momento. Una que ya conocemos, Rusia-Ucrania. Eso tiene un efecto sobre las economías del mundo. Ha encarecido los alimentos, ha encarecido el acceso al crédito, ha encarecido el, la compra de hidrocarburos o de combustible. Y la ha hecho también dificultosa. En ese marco de cosas, Bolivia no está ausente. Nosotros vivimos en una comunidad internacional de estados. Entonces, allí, ¿cuánto se ha podido administrar lo que significa estas presiones sobre tu economía, sobre tus alimentos, sobre tus combustibles, etcétera? El país, con mucho esfuerzo, gringo, esto no es regalado, con mucho esfuerzo, ha logrado, con el presidente Arce, encaminar sin que tengamos inflación, que ese es un impuesto devastador en las sociedades porque te empobrece. Miremos lo que ocurre en la Argentina. La inflación es lo que más empobrece porque te golpea tu salario y sus capacidades administrativas. Número uno. Número dos, se ha logrado mantener ahí el crecimiento económico. Esto también es muy, muy importante. La Argentina este año no tiene perspectivas de crecimiento. Por ejemplo, número tres, se mantienen con las dificultades que genera esto en el ámbito internacional, se mantienen las inversiones del modelo económico, que son inversión, la inversión pública, y se mantienen las capacidades exportadoras del país. Cuando digo esto, gringo, es importante señalar que Bolivia, producto de su dinámica económica, tiene una recaudación impositiva importante, superadora de lo que ya han sido las gestiones del año 2019 previo golpe. Y finalmente, para no extendernos en todas las variables, finalmente el tema del desempleo gringo. Es muy importante que este haya caído al 3,7 por ciento, que lo menciona la Cepal, y que tengamos como consecuencia la posibilidad de ir reduciendo la pobreza extrema y la pobreza moderada también de forma importante. Siempre un paso en la reducción. Este es el elemento económico. Podríamos decir como síntesis que el presidente ha logrado algo que es importante, porque esta también ha sido parte de su gestión. Cuando fue ministro de Estado y el país tenía una bonanza económica, mostró que ese modelo, el modelo económico, social, tenía las capacidades de redistribuir los recursos, que es uno de los pilares del modelo. Redistribución de recursos hacia la población para bajar la pobreza. Número uno. Pero número dos, en una situación de recuperación de la economía, después del golpe de Estado y de la pandemia, el modelo administrado con las correcciones o los correctivos necesarios demuestra que se puede estabilizar la economía y retomar nuevamente el crecimiento, como un aspecto absolutamente importante. Y número tres, que el modelo con los correctivos, la visión y la perspectiva que necesita, puede conducir al país a algo que yo tengo acá, que se llama industrialización, como una expectativa de capacidades o de reconversión de las capacidades productivas de nuestro país. Industrialización para sustituir importaciones y generarle mayores recursos al país. Entonces, esto significa que el modelo te sirve con los correctivos necesarios en tiempo de bonanza y en tiempo de crisis. Eso es muy importante. El otro aspecto, no hablo ya de la pandemia, porque la pandemia ya la hemos superado definitivamente, es un mal recuerdo de la humanidad y de los bolivianos. El otro tema inesperado gringo es que los flancos opositores en Bolivia, que tenían capacidad de movilización territorial, crítica, violenta, radical, intolerante e intolerante, pues estaban circunscritos a un pequeño grupo del comiteísmo de la gobernación de Santa Cruz y de la Universidad de Santa Cruz. Bueno, esa oposición movilizada, violenta y radical se ha ido diluyendo con la situación que vive hoy el gobernador Camacho en detención por investigación por el golpe de Estado y la oposición tiene un nuevo actor. Esta es la realidad, gringo. Un nuevo actor que es un nuevo actor de una fracción del movimiento al socialismo en la figura del expresidente y del equipo que lo acompaña. Y esa es una oposición mucho más crítica, hay unas encuestas de la empresa Diagnosis, mucho más crítica para la estabilidad del Estado en la percepción, no te doy un dato acá, no te doy un criterio de análisis, te doy un criterio sacado de la investigación social que transmite esta empresa Diagnosis. Es una oposición que golpea la estabilidad del país. En ese sentido, una oposición muy difícil, destructiva en términos de estabilidad y de convivencia política. Un factor, hoy todos pueden decir, se veía venir. Un factor inesperado porque en noviembre del año 2020 eso no estaba presente. De acuerdo. Has hecho una descripción del tema económico, ¿no es cierto?, donde has destacado justamente las... Es fundamental. Los elementos que tú has considerado fundamentales y has llegado ahora al escenario más político, digamos, de una oposición que tú dices ahora nueva, ¿no es cierto?, que no estaba, por lo menos no manifiesta, ¿verdad?, y que estaría... Real, real sobre el escenario. Una oposición real sobre el escenario político. Y que a tu juicio estaría en este momento convirtiéndose en lo más complicado, digamos, en lo más difícil para la administración del gobierno de Luis Arce. Pero puntualmente en términos económicos antes de pasar, por ejemplo, yo me acuerdo, el primer año, después de ver el discurso de Luis, yo podía ir a la calle y comprarme 100 dólares. El segundo año igual, hoy no. Hace poquito hemos tenido problemas con el diésel, ¿no? Eso, por ejemplo, en el primer y segundo año de Lucho no había, no hubo. Qué sé yo, las exportaciones hoy están rezagadas, digamos. Hoy nuestra balanza comercial está deficitaria. Estamos importando más que lo que exportamos. En fin, una serie de situaciones, incluso que han quedado al desnudo de una interna que habría dentro del propio gobierno, cuando sale el presidente de YPFB y dice, la culpa de que no haya diésel en última instancia es, pues, del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas, que no han pagado oportunamente a nuestros proveedores. Yo no sé si eso tiene la culpa de la oposición que les hace ahora el movimiento al socialismo. El otro día hemos visto... ¿Pero te puedo responder? El otro día hemos visto, con esto completo, simplemente para, porque probablemente lo utilices como argumento, han tratado de cargar todas las tintas contra el Senado, ¿no? Diciendo que el Senado que no quiere aprobar el presupuesto general del Estado es el que está prácticamente poniendo en vilo la situación económica del país, ¿no? Un poco así lo planteó el mismo, un escenario apocalíptico que planteó a partir de que no se termina aprobando. Cuando el mismo proyecto estuvo tres meses en la Cámara de Diputados y nadie dijo nada. Estaba el amigo Jérgis, digamos, ¿no? Entonces ahí no había caso de decirle nada. Cargaron las tintas contra el Senado y al final el Senado lo que hizo es aprobar absolutamente todo el presupuesto, que por cierto tiene 70% para gasto del Estado y el resto se va a otros componentes de la economía nacional, terminaron aprobando simplemente modificando unas disposiciones transitorias o adicionales, no recuerdo bien ahora, adicionales creo que son, ¿verdad? Que hacían énfasis a otros temas que no tenían nada que ver con el presupuesto y que están claramente establecidos, está establecido claramente en una sentencia constitucional que cuando apruebas un presupuesto no puedes meter cositas que no sean necesariamente del presupuesto, no voy a decir contrabando, ni letra chica, ni nada. Entonces yo entiendo que por ese lado posiblemente se trate de cargar las tintas, pero yo me estoy preguntando, la crisis económica actual, el hecho de que vayas al mercado y la gente te diga, viene la gente pero no compra, antes compraba un pollo, ahora compra medio, antes se llevaba una roba de papa, ahora se llevaba cuartilla, compraba 25 naranjas, ahora lleva 12, eso es culpa del Evo, es culpa del MAS, no lo sé, no sé si se tratan así. Pregunta, ¿no? En todo caso. Está muy bien. Hay que mirar algo gringo acá que es importante. Un Estado, cuando administras un Estado, nadie puede pensar que le va bien a la administración porque está absolutamente liberado de cualquier problema que se presenta en la cotidianidad de las actividades que pueda tener ese Estado. Eso no. Todos los Estados presentan grupos que están en huelga, que protestan, que demandan, que interpelan, que expresan su descontento, que reclaman beneficios, que piden derechos, que piden prerrogativas, etc. Sectores opositores que no miran el interés del Estado y miran, sí, el interés propio para ver de avanzar políticamente y otros que seguramente, estoy hablando de la política en el mundo entero, y otros que seguramente tratan de invalidar al enemigo porque a partir de ese desprestigio o esa degradación ellos creen que se pueden lograr situar. Esto es lo cotidiano, gringo. Esto es lo cotidiano. Bueno, el hecho de que uno tenga finalmente que decir, bueno, se ha presentado una situación con el tema, a ver, has hablado del combustible, se ha presentado una situación y que se expresaba en unas filas y en unas colas, etc. Eso muestra que el país ha entrado en un momento de crisis cuando yacimientos, cuando el Ministerio de Hidrocarburos sale y te señala de que se están aumentando los cupos, que se mandaba a Cochabamba, por ejemplo, un promedio de 800 mil litros y se están enviando ahora para evitar precisamente aquello, 1.2 millones de litros. Si hay 1.2 millones, son 400 mil litros más. Esto significa que se han tenido que pagar, se han tenido que conseguir y eso significa también que la empresa Yacimientos, que produce y que tiene estas capacidades logísticas de distribución, lo tiene para abastecer al país. Y no hemos tenido en Bolivia que el transporte público cotidiano de la ciudad sea suspendido ni nosotros hemos dejado de echarle combustible a nuestros autos. Tienes un problema en un momento específico, determinado, que lo superamos y que después la vida sigue de forma normal. Eso no puede equipararse a una situación de crisis. Crisis sería en todo caso gringo, que nosotros definitivamente en el país tengamos que vivir un racionamiento de combustibles y decir a partir de ahora usted va a tener 25 litros asignados, como algunos países lo tienen y no va a poder cargar más que eso. Ah, esa sí es una situación estructural. Nosotros hemos tenido un inconveniente. Y ese inconveniente no es el reflejo de una situación genérica del país. Eso hay que entenderlo y yo creo que hay que ser muy puntual. ¿Por qué te digo esto? Y yo venía meditándolo estos días, gringo. Porque sucede algo, miro mucho también lo que hacen los sectores opositores. Sucede algo, por decir, en una época del año sube el precio del tomate, llámese invierno, y ahí enfocan algunos medios y los sectores opositores y dicen ahí está, está la inflación subiendo, no hay tomate y todo. Y vivimos ni siquiera en una perspectiva de un plazo abierto de 30 días para evaluar cómo se mueven las cosas, sino en el día a día, en la mañana y en la tarde. Es posible que haya gente que diga, gringo, de que yo iba a comprar antes, y sobre tu ejemplo compraba 25 naranjas, hoy día 15, hoy día 12, solamente la mitad. Pero los indicadores generales te hablan de los niveles de desempleo, de la recaudación impositiva y de la actividad económica que hay en el país. Por supuesto que siempre va a existir una, dos, tres, seis, siete, diez personas que expresen un descontento. Yo no voy a intentar justificar obsecuentemente cualquier cosa, gringo. Pero las sociedades no se mueven por la individualidad, las sociedades se mueven por las tendencias que ahí se instalan. Jorge, estoy de acuerdo con lo de los alimentos. Solo algo para terminar. Una cosita que quisiera que nos pudieras explicar. ¿Podrías, con esa misma base de razonamiento, explicarnos qué pasó con el dólar? No me digas que es una cuestión estacional, ni me digas que es una cuestión de una semana. Mira, gringo. Estamos meses ya con el tema del dólar y no hay visos de que... Además, no solo eso, sino que el dólar ya está en 7.80, 7.70, aunque en el Banco Central se pongan histéricos con esto, pero es la verdad. Si no pagas 7.50, 7.60, no vas a encontrar dólares. No sé si a ti te toca vivirlo, que tienes posiblemente la necesidad de comprar algunos dólares alguna vez. No lo dramatices así. No, ¿cómo que dramatices? Es la verdad, Jorge. No hay dramatización. El país es la verdad, yo no estoy negándolo, bajo ningún concepto, no lo voy a negar, porque eso es lo que ocurre. Porque eso es lo que ocurre, pero gringo, hay que mirar unos temas de fondo, porque es muy fácil cuando uno va, y me coloco ya acá en la posición del opositor, no te estoy diciendo que tú estás en esa situación, pero el opositor viene y dice, ¿sabe qué? Estamos descontentos porque antes teníamos gas y ahora no hay gas. Ese es el rol del opositor. O el opositor viene y dice, están todas las condiciones dadas para que en el país podamos pagar, por ejemplo, hoy día un segundo aguinaldo. Entonces hay que escarbar un poco esas palabras para ver qué nos está diciendo. Bien. Hoy día tenemos esta realidad. Antes el país tenía una demanda de dólares interna que la abastecía completamente con el ingreso de la renta hidrocarburífera. Esta era nuestra realidad, gringo. Cerca de 6 mil millones de dólares que el país recibía por ingreso de hidrocarburos. Pregunta ahí. Si la demanda interna y de los sectores exportadores de dólares era menor que esos 6 mil millones, entonces Bolivia no tenía problemas porque el banco iba dotando. Y ahí hay un comportamiento de orden social que es importantísimo comprenderlo. La gente no se mueve con alta demanda de dólares. Tu economía está bolivianizada seguramente en 80, en 90, en 95 por ciento. Pero puede ser que requieras o puede ser que tú digas, sí, pero no hay dólares y yo, aunque no los esté necesitando, quiero saber que hayan dólares suficientes por si tengo que ir en algún momento y comprarme 100 dólares porque me estoy yendo a Arica. Punto. Y eso es lo que la gente pide. Que ese tema que fue muy normal siempre siga siendo normal, aunque no lo demanda inmediatamente. Bien, cerramos el paréntesis ahí. Hoy en día el país no está recibiendo una cantidad de dólares como lo tenía por renta hidrocarburífera de esa misma magnitud. Entonces, por supuesto, que enfrenta que algo que, por ejemplo, también le pasa a la Argentina, ayer Sergio Massa lo decía, consumimos más dólares de los que logramos ingresar al país. Bueno, a nosotros nos ha sucedido que hoy tenemos esa dificultad. No tenemos el mismo ingreso porque por algún motivo cayeron los ingresos de la renta hidrocarburífera. ¿Por qué cayeron esos ingresos? Porque en su momento no se tuvo la mirada necesaria de decir, hay que hacer unas exploraciones que nos permitan mantener a lo largo del tiempo esta cualidad hidrocarburífera del Estado para tener esos mismos ingresos. Y hoy día tenemos que buscar sustituir, llámese litio, llámese sustitución de importaciones, llámese plantas de biodiesel, para ir nosotros preservando o captando una cantidad de dólares para cubrir esta demanda. Y en eso el país encontró sus dificultades. Está sobrepasando los problemas para atender a los sectores importadores, para atender a estos sectores que te demandan, pero todavía efectivamente en casas de cambio, etcétera, ahí se ha optado por la vía más de la especulación porque la no cantidad ilimitada como existió en tiempos pasados de dólares, pues a ellos les permite jugar con eso y marcar una diferencia. Esa es la realidad. De acuerdo, Jorge. Pero esto, ah, esto yo te quería decir gringo, esto no se traduce ni en inflación, ni en pérdida del salario, ni en empobrecimiento de los sectores. Hay que resolverlo, por supuesto que hay que resolverlo. Ahí está una de las medidas que es la ley del oro. Ahí está el Banco Central buscando las mejores maneras para resolver y comprar oro en nuestra producción. Y ahí seguramente, hoy día los tenemos a los mineros también, a los auríferos acá en la ciudad de La Paz, pues habrá que sentarse y sincerarse sobre lo que significan los aportes fundamentales de recursos al Tesoro General, a las reservas, al Banco Central del país. Por supuesto que un Estado tiene temas que hay que resolver de forma permanente, pero una debacle y una crisis económica porque un día, ya no voy a poner lo que me acabas de decir del dólar, pero porque un día nos sube el precio de la Coca-Cola, esa no es la crisis de un Estado. Hay otras señales. De acuerdo, Jorge. El tiempo es, tú sabes, ya fatal. Nos quedan siete, ocho minutos. Ocho y media voy a venir la próxima. Sí, no, no, jamás. Sí, ocho y media, sí, buena idea. Y consumimos todo, hasta que terminemos hablando de fútbol. Va a ser un placer. Mira, para ir sintetizando unos dos, tres, cuatro minutitos, en lo político, el primer año Luis todavía tenía encuentros con Evo Morales, solían encontrarse, hablaban, etc. Había algún tipo de relación, si funcionaba o no, eso no lo sé. El segundo año seguramente un poco menos. Bueno, ahora no. Ahora es, como tú has descrito hace un ratito, es decir, se han prácticamente dividido las aguas, ¿no es cierto? Y hoy estamos notando un Luis Arce mucho más político, ¿no? Y un hombre que está empezando a operar. Y una de sus operaciones es tratar de bajarlo de la carrera Evo Morales, ¿no es cierto? Que en política eso es válido. Tú eres un hombre especializado en el tema político. ¿Qué es, pues, la política, si no que yo ocupe el espacio que tú podrías estar ocupando? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo analizas? ¿Es un buen político Luis Arce? ¿Sabe? ¿Está aprendiendo? ¿Es verdad que era más economista que político y ahora se está volviendo más político que economista? ¿Cómo lo valoras? Nadie llega a la presidencia del Estado, gringo, siendo un neófito en todo. Llegas a la presidencia del Estado, te sostienes, te mantienes y tienes perspectivas todavía de avanzar. Si es que comprendes la lógica política, la lógica económica y fundamentalmente la lógica de movilización de la sociedad y de los grupos de poder. Si no comprendes esto que acabo de describir rápidamente, puedes hacer muchas otras cosas, pero no política. El primer año, tanto el presidente, Luis Arce, tenía una tarea fundamental. Recuperación de la democracia, pero asegurar que todas las fuerzas que habían generado el golpe de Estado no pudieran nuevamente atentar y generarte una ruptura en el país. En noviembre de 2021 se intenta, octubre, noviembre de 2022 se intenta, desde estos sectores que te dije estaban vinculados al comiteísmo de manera fundamental. Diluido aquello, el escenario se va recomponiendo porque claramente hay un nuevo factor allí, político, en la interna del movimiento al socialismo, que entiende que la presidencia del Estado o la candidatura primero a la presidencia del Estado le corresponde sin posibilidad de que, aunque nadie lo haya manifestado, de ninguna otra competencia. Y eso ya modifica sustancialmente el escenario político. ¿Por qué gringo? Fíjate tú, y hagamos un supuesto más allá de que no soy muy amigo de hacer esto rápidamente. Si un presidente le señala y le dice a quien aspira a ser candidato, tú vas a ser el candidato, yo administro ahora y tú vas a ser el candidato, ese candidato no va a querer ser copartícipe de la actual gestión porque puede entender que hay algunas cosas que no se hacen como quiere o algunos errores que él los resolvería de otra manera y te va generando una distorsión de la gestión, claramente. Y cuando no ocurre aquello, cuando no ocurre, que es el caso en Bolivia, la otra persona que cree que la candidatura le pertenece, prácticamente sin posibilidad de competencia, empieza a marcar sus diferencias para intentar crecer. Y eso es lo que hoy día tenemos. En términos, lo estoy expresando en términos simples y sencillos, eso es lo que hoy día tenemos, que se ha dado en muchos otros partidos políticos. Si el presidente Luis Arce no fuese un político, muchos dicen, pasa que es un técnico, mira tú dónde ya está, si no fuese un político, pues no tendría hoy día favorabilidades también en lo que son los estudios de investigación pública, es decir, las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas hoy de Luis Arce? ¿Dónde los sitúan? Hoy día las encuestas lo sitúan en un porcentaje que va entre el 40 y el 47% de aceptación. Es el político de mayor aceptación en el país. Y es el político también con menor número de negativos. ¿Cuánto? Los negativos estaban en el orden cercanos al 50%. De acuerdo. Esa favorabilidad, ¿cuánto se convierte en voto, por ejemplo? ¿Esas mediciones las hacen? Esa favorabilidad para que se convierta en voto tiene necesariamente dos elementos, exige necesariamente dos elementos. El primero, que tú hagas una manifestación clara de que vas a ser candidato, porque cuando yo te digo gringo voy a ser candidato, cambia el ánimo y la predisposición de la gente a que cuando solamente soy quien está gestionando el Estado. Número uno. Y número dos, si eres candidato, algo dirás hacia adelante en el horizonte de expectativas, en la mirada de sociedad que quieres, de Estado, etc. Más tus resultados que puedes acreditar, pues eso va a estructurar ánimosidad o favorabilidad en la intención de voto. De acuerdo. No le han preguntado a la gente las encuestas, por ejemplo, si las elecciones fueran el domingo, ¿por quién votaría? Y ahí le ponen las opciones. No hemos preguntado eso porque el presidente ha señalado de manera clara que él, en temas de candidaturas, el 2024. ¿Cuándo del 2024? Yo también estaba pensando eso. No nos ha dicho si el primero de enero o el 31 de diciembre. No puede ser el 31 de diciembre porque... El 2024. Cuando sea el momento. Es que eventualmente hay primarias en junio, digamos. Si la idea es ir a una primaria que va a tener que ir, así sea con el MAS o con otro partido. Yo entiendo que primarias, entiendo, no estoy seguro, pueden haber hasta enero del 2025. Yo tengo mi duda al respecto. Pero, al margen de aquello, va a llegar un momento en el que el presidente tomará una decisión, seguro, de decir, ¿seré actor central en el proceso electoral? No lo seré, pero eso lo va a tomar el presidente. De acuerdo. Bueno, Jorge, te agradezco. La verdad, se nos ha ido el tiempo. Nos quedan apenas cuántos, cuatro minutitos para que salgamos de gringo. Pero siempre es importante, gringo, perdón. Sí, un minutito. Que, y creo que el presidente Arce también hace esto, todos los hombres y mujeres en la política siempre intentan dejar su legado. Y su legado no es una cuestión de vanidad, sino es tu aporte central a un proceso de crecimiento, desarrollo de un país. Pues ese aporte lo puedes convertir en algo electoral o lo podrás legar para la posteridad y para beneficio del país. Esa decisión solamente está dentro del espíritu y del pensamiento del presidente Arce. Veremos qué decisión toma. Seguro que sí. Bueno, seguramente ya el próximo lunes tendremos bastante material para charlar porque ya va a haber pasado el discurso. Ya Jorge definitivamente no va a ser ministro o canciller. Conocerás al canciller. Vamos a conocer a la o el canciller. Vamos a ver qué decide finalmente el presidente. Lo único que te pido, por favor, es que no te enojes como te enojaste la otra vez cuando los puntuamos, puntuamos ciertos desempeños, vamos a volver a hacer el ejercicio porque nos parece la única forma de que la gente se dé cuenta. Vamos a calificarlo al presidente. ¿Tú crees que no hay otra forma? Seguramente, pero lo que la gente mejor entiende, creo yo, es la puntuación. Si no, tampoco habrían encuestas de 47% de simpatía, por ejemplo. Pero esos son porcentajes. Bueno, esto es lo mismo. Esto es puntuación. Del 1 al 100, del 1% al 100%, ¿cuánto le pone el listo? Todavía, Dios gracias, tengo buena memoria, me acuerdo lo que te he dicho aquel día. Cuando hay vidas de por medio, entonces las puntuaciones, esto es mi criterio, no lo tienes que recoger. Cuando hay vidas de por medio, con expectativas, con sueños, con posibilidades, mejoramiento de su calidad de vida, etc. Entonces, a veces, a veces, la puntuación no va de la mano de lo que es una decisión con la inversión del Estado. Por eso es que yo tenía un criterio, aquella vez te lo manifesté, te lo voy a seguir manifestando. Está bien. No es la puntuación, sino son tus indicadores de cómo le mejoras las posibilidades de vida, las expectativas a futuro a la población. De acuerdo. Muy bien, ya el lunes vamos a tener tiempo de volver sobre estos conceptos. ¿Tienes información respecto a quién va a presidir el Senado? Yo te vi el otro día que opinaste sobre el tema y me llamó la atención y dije que tan respetuoso que son. ¿Y qué dije sobre eso? Dijiste que no, que el señor Andrónico no es de ninguna manera el presidente del Senado. Esa es una decisión que han tomado en la bancada. No, yo no dije eso. Ah, bueno, me pareció escucharte hablando de Andrónico Rodríguez. Pero bueno, está bien, no eras tú entonces. Debe haber sido otro Jorge Richter. No, el ministro Iván Lima dijo que Andrónico no era el presidente. Yo no me he referido al... El lunes te traigo la... Andrónico. El lunes te traigo el recorte. Yo lo que he señalado y he dicho es que las cámaras sería muy importante que estén en colaboración directa con el presidente Arce. Eso he dicho. Eso le has bajado el pulgar a Andrónico. Pero lo que te quiero decir, pero mira gringo, y 30 segundos, no sé quién viene después y perdón por eso. Es muy importante, es muy importante que puedas tener diligencia y rapidez, tú has estado allí, para la aprobación de lo que significan los proyectos del país. Ah, y te he dejado pasar una cosa. Lo que se ha aprobado no era un tema en lo que dijo el ministro de Hidrocarburos. Lo que se tenía que aprobar en el Senado no era para comprar combustible, es para exploración fundamentalmente. No, está bien. No, eso no lo dije yo. No, eran contratos, yo lo conozco eso. Eso es muy importante señalar. Te preguntaba Jorge de lo del Senado, porque justamente queremos ir con María Luz Baca, que nos cuente, por favor, el último contacto de la noche. María Luz, ¿qué novedades? Hace ya poquito, cerca de una hora aproximadamente, que se reanudó la sesión preparatoria. ¿Qué se dice por allá? ¿Ya se está votando? ¿No se está votando? ¿Discurseando? ¿Qué está pasando? A ver, cuéntanos María. ¿Cómo estás, gringo? Así es. Bueno, continuamos nosotros aquí. Hace una hora que se ha reinstalado esta primera sesión preparatoria, dos mil veintitrés a dos mil veinticuatro. Recordemos que en ese contacto que hacíamos hace una hora se estaba presentando una agenda conjunta entre las bancadas de Comunidad Ciudadana y de Creemos, que se planteaban una agenda legislativa de nueve puntos, por ejemplo, entre los temas sobre la ley de interpelaciones y censura, una ley para elegir las autoridades judiciales provisionales mientras se realiza una elección judicial, además de una ley de modificación de elecciones primarias en el país, ley de aplicación de los resultados del censo, restitución de los dos tercios en la Cámara de Senadores, revisión de leyes que promuevan las quemas descontroladas, a respeto y debido proceso a los presuntos presos políticos que existen en el país. Los senadores, tanto de la bancada de Creemos como de la oposición, están defendiendo esta carta que se ha dejado en la presidencia para dar justamente inicio a esta agenda legislativa por los próximos dos años. Así que han condicionado de que si se aprueba esta agenda, ellos van a votar a favor de la plancha. Así que en eso estamos todavía en la Cámara del Senado gringo. Muchísimas gracias a nuestra compañera María Luz Vaca, que ha tenido una larguísima jornada desde muy tempranito. Bueno, seguramente esto se va a pasar hasta mañana, no creo que puedan llegar finalmente a elegir hoy debates mediante. Calculamos nosotros que mañana, esperemos que tempranito, cuando estemos todos seguramente durmiendo un rico sueño, allí ellos van a finalmente decidir quién va a presidir los destinos del Senado del Estado Plurinacional de Bolivia. Se lo vamos a contar mañana, seguramente, salvo que se dilate tanto la cosa, que sigan hasta mañana inclusive. Bueno, vamos a desearles a todos un feliz descanso, agradecerles como siempre a Jorge, por supuesto, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta antes de irme? Tú como expresidente del Senado, ¿tienes candidato? ¿Quién te gustaría? No saben, no responde. Ah, muy bien. No había sido tan fácil, ¿ah? Yo soy respetuoso de los poderes, no me meto en los otros poderes, los dejo que fluyan tranquilos, ellos que elijan al mejor. No tartamude, gringo. Mira, no te voy a decir que quiero que sea Andrónico Rodríguez, porque si no te vas a enojar conmigo. No tartamude. Feliz descanso, hasta mañana, cariño para todos.